Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda charla de este ciclo, que como sabéis vosotros forma parte de un curso sobre la misericordia que se imparte en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis, es un instituto que ofrece la diplomatura y la licenciatura en ciencias religiosas y que funciona en el Obispado, por la parte de calle Santa María XX. El curso está diseñado, como sabéis, por unas clases presenciales y por un ciclo de conferencias, de la que esta tarde, después de la excelente introducción que nos hizo el profesor Salvador Piénino, pues corre a cargo de la hermana Mariela Martínez Higuera, que es religiosa de la Orden de Santo Domingo, Dominica. Son conocidas cariñosamente por las Dominicas de Granada, porque la Fundación es de Granada, aunque Mariela es natural de Jaén. Mariela es licenciada en Farmacia y doctora en Teología Bíblica, con la tesis Así todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los Cielos, el discipulado en el Evangelio de Mateo. Lo que hace es una comparación entre el discipulado rabínico y el Evangelio de Mateo, que es muy interesante. Ella es profesora de nuestro seminario diocesano, profesora de Sagrada Escritura y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, además de ser profesora en el CETEP de Guadix. Para que os hagáis una idea, es un centro de orientación, de apoyo y de docencia para personas que hacen la ciencia religiosa a distancia. Tiene una larga experiencia docente, porque antes de empezar a enseñar teología, con su farmacia y con otras cosas, ha sido docente en colegios, en varios colegios de la congregación durante años. Su especialidad es el tema del discipulado de Jesús y su relación con el discipulado rabínico, a los que ha dedicado numerosos artículos, que no vamos a mencionar porque no tendría razón de ser ahora mismo. Ha participado en la publicación de libros de la editorial Verbo Divino, dedicados a encuentros bíblicos de la lección divina, que algunos conoceréis. Uno sobre el Evangelio de Jesús, Jesús Mesijo de Dios, Jesús Salvación y Misericordia de Dios. Cada año ha ido sacando uno, pues en el equipo de redacción ha estado Mariela. Coordina y forma parte del equipo Sur de Cáritas Española. ¿Eso qué es? Seguro que esto lo conocéis todo el mundo. ¿Quién no ha leído un libro de cuaresma o de adviento de Cáritas? Lo conocéis, ¿no? Pero se ha vendido como rosquilla. Bueno, hace unos años renovaron el equipo y Mariela forma parte del grupo de biblistas que están sacando ese libro que, por cierto, en la parte bíblica mejora sustancialmente. Además de eso, participa mensualmente en la revista Santa Rita y forma parte del equipo Palabra al Día de una web donde podría entrar, que es Dominicos.org. Da numerosas charlas porque no paramos de importunarlas unos y otros en Cáritas Españolas, en la escuela de verano, en fin, pero no, no, ella es muy, no le gusta que digamos muchas cosas. Y actualmente, como ya sabéis que los religiosos somos un bien muy escaso, muy valioso, pero muy escaso. Además de su labor docente, pues está de su directora y de la administradora del Colegio Mayor Santo Domingo de Granada, donde ahora ha pasado de la dirección a la subdirección. Si yo no entendía más, para descansar un poco, ¿no es verdad? Bien, pues tiene la palabra Mariela. Yo la voy a dejar aquí para que ustedes vean el PowerPoint y no mi cabeza. Bueno, no sé si se oye bien. Lo primero que quiero hacer es pedir… ¿No se oye bien? ¿Sí? ¿Así mejor? Bueno, lo primero que quiero es pedir perdón porque ayer empecé con una bronquita y está la voz tomadilla, así que, bueno, perdonad por eso. Al entrar y situarme en el contexto e ir viendo toda la gente que vaya entrando, la verdad que pensaba que estaba uno como en su casa, ¿no? En realidad hemos trasladado el instituto por unos días aquí y vemos, pues, muchas caras conocidas, queridas, amigos, alumnos, exalumnos, así que uno se siente como en su casa. Decía Gabriel en esa cariñosa presentación que agradezco, Gabriel, que soy dominica y cuando nosotros entramos en la orden, forma parte del ritual de iniciación, se nos pregunta, ¿qué pides, hermana? Y uno tiene que contestar. Eso está así ya en el ritual, ¿eh? No a uno contesta libremente. En el ritual está la misericordia de Dios y la vuestra. Cuando uno hace eso con 18, con 19 años, pues, uno en realidad no sabe lo que realmente está pidiendo, ni la envergadura de lo que ahí se está cociendo. Pero cuando pasan los años y uno ya ha pasado las bodas de plata, pues, entonces, eso ya ha cobrado bastante sentido, ¿no? Comentaba ahora a Paco, que agradezco que me haya invitado a dar esta charla, ¿no? Con este cartel que yo le decía me da hasta apuro después de una eminencia como la de la semana pasada a venir yo, pues, que hace poco en Cuarema estuve en la parroquia de la amargura y allí hablé de la misericordia en el Nuevo Testamento. Hoy se me invita a hablar de la misericordia en la primera alianza, en el antiguo, ¿no? Pero en el fondo voy a decir algo. Yo tengo un amigo que decía que en la vida tenemos dos ideas y una ya está dicha, ¿eh? Por tanto, aunque los textos son diferentes, los planteamientos son diferentes, habrá cosas de esa media idea que me salga de vez en cuando. Bueno, sin más preámbulos, nos adentramos en este itinerario apasionante de la misericordia, en esa revelación de la primera alianza. Yo creo que esto es como ni el ojo vio, ni el oído oyó, ¿no? El Papa no se imaginaba cuando convocó este jubileo, yo creo, lo que esto ha desencadenado en la Iglesia. Y ya a estas alturas que estamos después de cinco meses prácticamente, yo creo que ha sido una gran oportunidad para la Iglesia renovarse desde esta profunda convicción, desde esta profunda idea teológica, desde esta, no sé muy bien cómo llamarlo, desde este profundo hilo conductor de las dos alianzas, que es la misericordia. Yo creo que ha sido un acierto impresionante, pero creo que con la Iglesia ha sido todavía más desbordante de lo que se esperaba. Siempre me gusta decir que hay que tener en cuenta que estamos en clave de júbilo, en júbilo de alegría. Esta palabra que viene de aquel cuerno, Yobel, que se tocaba precisamente en el año jubilar y que nos habla de perdón, nos habla de reconciliación, nos habla de conversión, nos habla de liberación, nos habla de una renovación interior, de una renovación interior personal, de una renovación comunitaria, de una renovación eclesial, desde una clave que es la gratuidad. Es lo que vamos a ir desgranando a lo largo de esta reflexión. Recordamos que el origen del año jubilar, pues lo encontramos en el Pentateuco, allá en el libro del Levítico, aunque también tiene ecos el libro del Deuteronomio con el año sabático, pues el año jubilar se nos hablaba ya de un perdón de las deudas, de un poner los esclavos en libertad, de restituir las propiedades a aquellos a quienes les habían perdido. Recordamos que a lo largo de la trayectoria del pueblo, pues aquella porción de heredad que el Señor les regaló, unos la perdieron, otros la vendieron, a otros se les robaron, y el año jubilar era puesta a cero, como una especie, para que nos entendamos en una cultura tecnológica, un reseteo, puesta a cero. También en los profetas tenemos un origen del año jubilar, pero tiene otro nombre y es el año de gracia. Ese jubileo que tiene Isaías desarrollado en el capítulo 61, ya en el tercer Isaías, y que luego va a tomar Jesús en la sinagoga de Nazaret, va más allá que el jubileo del Levítico, porque sus destinatarios están tocando la raíz del ser humano, los pobres, los cautivos, los prisioneros, los afligidos. Su objetivo no es solo el reseteo en las propiedades, en las deudas, en los esclavos, es toda una reconstrucción del pueblo desde dentro. Recordamos aquel texto precioso que, como decía Tomás Jesús, luego en la sinagoga de Nazaret, he venido a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia de Yahvé. Eso que tenemos en rojo, Jesús luego, en la sinagoga de Nazaret, se lo salta y lo recorta. Podéis comparar con el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Como habéis estudiado muy bien el tema de la misericordia con Paco, no me voy a meter mucho, pero la Iglesia asume toda esta idea del año jubilar y cada 25 años ha permitido que una persona viva en su vida esa opción. Esos son los jubileos ordinarios. En este caso estamos viviendo un entusiasmo y una alegría y un jubileo extraordinario. Un año de la misericordia que, como decía yo, creo que el Papa no imaginó lo que esto iba a desencadenar en la Iglesia y la renovación profunda que podía aportar. Mirar, en el inicio de la misericordia ebultus, que todos ya conocéis, ¿no? Pero, precisamente, después de decir aquella frase impresionante que me imagino que desarrollará el ponente siguiente en la charla del miércoles que viene, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, dice algo también muy fuerte. El Padre, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Ahí arranca la revelación de ese nombre de Dios como misericordia y en el que, pues, nos vamos a introducir en un momento. Bueno, siempre algo de vocabulario, ¿no? Se tiene uno que llevar de una charla, ¿eh? Algo de vocabulario. Recordar algo que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia. La misericordia, que viene de ese verbo misereor, y cor, apiadarse de los pobres y cor corazón, viene a decir que es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y la miseria ajena. Por tanto, es una inclinación del ánimo, del corazón, de lo afectivo a lo débil, a lo sufriente, a lo que no cuenta. En ese sentido, que se ha debatido mucho, yo no sé si aquí, pero yo he oído en muchos foros, ¿qué tiene que ver la misericordia con la compasión? Tiene que ver mucho, porque el pazos, la compasión, la pasión, es padecer con, compartir con los otros sus pasiones, sean positivas o sean negativas. Nosotros podemos vivir una pasión por el cine, que sería positiva, y podemos vivir, como hemos vivido estos días atrás, esa pasión del Señor, ¿no? Que sería una pasión dolorosa, podríamos decir. Pues la misericordia tiene mucho que ver con la compasión. Y hallándonos un poco al tema bíblico, ¿no? Me parece interesante, sin pretender entrar en muchos tecnicismos, porque tampoco se trata aquí el foro, ¿no? Pero sí alguna palabra que luego nos va a salir, y es importante que la subrayemos. Hay varias palabras en el Antiguo Testamento asociadas a la palabra misericordia, o traducen las Biblias la palabra misericordia. La primera es Gésed, ¿eh? Gésed. Fijad, detrás de esta palabra está todo esto, hay bondad, ternura, gracia, amor, misericordia, indulgencia, benevolencia. En realidad, es una forma de piedad o de compasión hacia la debilidad de otro. Pero tiene como fundamento la fidelidad a un compromiso. Es importante que captemos el matiz. El Gésed tiene como fundamento la fidelidad a un compromiso. Ese compromiso puede proceder de vínculos familiares o puede proceder de otro tipo de relaciones. Pero responde a algún tipo de compromiso. No es tanto un sentimiento cuanto una deliberación, una decisión ante la debilidad del otro. Siempre del superior al inferior, del marido a la mujer, con perdón de las mujeres que estamos aquí, pero estamos en un contexto patriarcal, ¿verdad? En la Biblia, de los padres respecto a los hijos, del soberano respecto a los súbditos. Por supuesto, aplicado a Dios, y va a tener mucho que ver con el tema de la alianza, aquí aparece una bondad, una ternura desbordante, ¿eh? Desbordante. Fuera de la lógica humana. Ya nos tenemos que situar desde el principio en este fuera de la lógica humana. Si algo tiene la misericordia de Dios, es que está fuera de la lógica humana. Siempre, siempre nos sorprende, ¿eh? Siempre nos sorprende. Hay otra palabra, que al ponerla aquí, pues la H la deforma un poco, que es rajmin, que tiene mucho que ver con lo femenino. Mirad, el regen es el vientre, el seno materno, y cuando se utiliza en plural, está designando las entrañas, ¿eh? Las entrañas. Por eso decimos, las entrañas de misericordia, en realidad, es una repetición sobre lo mismo. En el mundo bíblico, en las entrañas se habitan los sentimientos. Entonces, en este sentido, este matiz de la misericordia va a expresar más un sentimiento íntimo, profundo, amoroso, que también liga a dos personas y que va a provocar una inclinación a quien es más pequeño, pero ahora en clave más afectiva, por tanto, en forma de ternura, de cariño. Es como algo que va a salir espontáneamente. El ejército va a tener ese matiz más deliberativo, de compromiso, y este va a ser algo más espontáneo. Recordamos aquel texto precioso del segundo Isaías, ¿no? ¿Acaso puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Y dice y responde el Señor, pues aunque ella se olvide, yo no lo olvidaré. Bueno, es curioso porque en muchas ocasiones estas dos palabras aparecen juntas, y los vamos a ver ahora, pues en ese gran credo que recogía el Papa en la misericordia de Bultus. Con lo cual, va a parecer desarrollándose y aplicado a Dios un matiz afectivo y de terrura de la misericordia, y también ese matiz efectivo o de compromiso ante la debilidad del otro. Matiz afectivo y matiz efectivo. Fijaos que el matiz afectivo va a mover el corazón, va a mover la entraña ante la debilidad de otro. Y el matiz efectivo me va a ayudar a mí a salir para paliar, para sacar, para arropar y arribar al otro de su propia debilidad. Bueno, hay otras palabras, solo voy a nombrar una porque luego me va a salir y me interesa, pues, haceros la nota, que es janao, ¿no? Mostrar gracia, gen, va a ser gracia, y esta la vamos a encontrar también. Fijaos, todos estos vocablos, este ramillete de vocablos, que en realidad os he dicho tres, nos van a ayudar a acercarnos de los matices que tiene la misericordia en la Biblia. Tanto cuando se refiere a Dios, cuando Dios nos va a pedir a nosotros, a los seres humanos, que la realicemos con otros seres humanos. Y fijaos, todos ellos van a implicar dos realidades. Primero, la gratuidad de un don no merecido. En un mundo donde todo está estipulado, racionalizado, controlado, la misericordia nos habla de descontrol, de un don no merecido. Y en segundo lugar, de un gran regalo, el regalo de poder empezar a vivir de una manera nueva, el regalo de una nueva oportunidad para vivir. Bueno, el nombre de Dios verdaderamente es misericordia, ¿no? El Papa sacaba un libro que se llamaba algo parecido a esto. Y uno piensa, ¿esto es un titular llamativo? No, es que así aparece en el libro del Éxodo y por tres veces. Vamos a ir viendo cada uno de los textos. Mirad, siempre me gusta decir que hay cosas, aunque está aquí Paco, que sabe mucho más de este tema, de revelación y fe, en la revelación siempre Dios nos va comunicando quién es y cuál es su proyecto de salvación para el ser humano. Y eso que Dios nos revela, nosotros no tenemos acceso por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia intelectualidad, por nuestra propia intuición. El misterio siempre nos sorprende y nos sobrecoge. El misterio nos interpela, nos deja callados. También tenemos que tener en cuenta en estos previos que en el mundo judío el nombre no es una designación arbitraria, como puede ser en nuestro mundo. Cuando a mí me pusieron mi nombre o mi generación u otras anteriores, los nombres se ponían en virtud familiar. Pues a la abuela paterna, a la abuela materna, al padre de la madre, ya cuando no quedaba por el padre, la madre dependía. Hoy en día los nombres se ponen por estética. Me encanta este, ¿no? Oíamos el otro día, voy a esperar a ver qué cara tiene mi hijo para ponerle el nombre, ya entrando en cursilada, ¿no? Sin embargo, el nombre en el Antiguo Testamento está vinculado a dos realidades. A veces se dan las dos y a veces una de las dos. O bien la identidad o bien la vocación a lo que es llamada la persona. Pensemos en Abraham, Samuel, Pedro. Podríamos pensar montones de nombres. De hecho, hay momentos que el Señor va cambiando los nombres, ¿no? Cómo le cambia el nombre a Abraham o a Sara o cómo aparece ese nombre de Moisés, aludiendo a de dónde salió el mismo Samuel, Pedro, que leíamos estos días este texto precioso. En el Éxodo, Dios revela cuál es su nombre y, por tanto, cuál es su identidad. ¿Quién es Dios? Por eso la misericordia, fijao, aparece vinculada al nombre o la identidad de Dios. Dios no es misericordioso, como adjetivo. Dios es misericordia. ¿Y cuál es el contexto de revelación de este nombre? Pues el contexto es la montaña, el Horeb o el Sinaí, dependiendo de las tradiciones bíblicas a las que nos remitamos. La primera revelación del nombre, vamos a recordar algo que, bueno, pues todos conocemos de sobra. Moisés había sido educada por las circunstancias en la corte del faraón. Él no conocía muy bien la fe de sus antepasados. Es acusado de matar a un egipcio y huye para salvar su vida. Allí se dirige a Madian y, mientras pastorea el rebaño de su suegro Getró, porque se casa con su hija, Dios se le aparece de manera misteriosa y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fijaos, ese nombre que va a desarrollar inmediatamente después está en este contexto. Antes de decir su nombre, dice la zarza ardiente que no se consume. He visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena, a una tierra que emana leche y miel. Fijaos, aunque Yahvé se va a manifestar y va a mostrar su nombre, ya tenemos aquí un contexto de ese nombre de Yahvé. No aparece el vocablo, pero sí aparece la misericordia como actitud. Es un Dios que ve, que escucha, que conoce y que actúa. Es un Dios que se deja afectar, que no es impasible, fijado ante la realidad de su pueblo, una realidad que es de sufrimiento, la aflicción y el clamor. Se le ponen todos los sentidos, digamos, activos. Y además eso le lleva a conocer, a conocer. Activa la mente para conocer los sufrimientos. ¿Y qué hace? Que actúa. Luego repetirá el éxodo por activa y por pasiva, con brazo poderoso y mano extendida. Este Dios del éxodo no es un Dios impertérrito, no es el Dios de los filósofos, no es un Dios inmutable, es un Dios que se deja afectar, que deja que la debilidad de su pueblo le conmueva las entrañas. Y es en este contexto cuando, ante la petición de Moisés de decirle, tú me envías, pero ¿a quién? ¿a quién voy a enviar? Le dice el Señor, tú así dirás, yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esa fórmula, que parece estática en la traducción al castellano, sin embargo, en hebreo es mucho más dinámico, es yo soy el que seré, yo soy el que estaré contigo. Se puede leer a la luz de ese versículo 12, yo soy el que ya siempre voy a estar contigo, como una promesa de dos realidades, de acompañamiento y de protección permanente. Fijaos que desde aquí, en esta primera revelación del nombre, Dios aparece como un Dios que ya se liga a los suyos, se liga a los suyos. Dios va a permanecer ya con su pueblo, no es un Dios vinculado a ningún lugar, sino que va a ser un Dios vinculado a la trayectoria de su pueblo, a donde esté su pueblo. De hecho, también tenemos en ese mismo relato ya la primera fórmula de la alianza, os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios. La primera revelación del nombre de Dios aparece vinculado a la itinerancia de su pueblo y a la alianza con su pueblo. El ser de Dios es un ser para su pueblo. Entramos en el contexto de la segunda revelación del nombre, damos un salto, el pueblo de Israel ha recorrido ya todo el desierto y ha realizado la alianza con el Señor, por tanto, estamos ya en el capítulo 33, pero el pueblo a la primera de cambio es débil y frágil. Quiero matizar que la primera revelación del nombre de Dios está vinculada a la debilidad del sufrimiento. Ahora va a aparecer vinculada a la debilidad del pecado. Pues el pueblo es frágil y débil y a la primera de cambio, pues, ¿qué hace? Que monta acá el becerro de oro, conocido también por todos, ¿no? Y decide, pues, que va a destruir a su pueblo. Se enfada, ¿eh? Aparece ahí una profunda ira de Dios. Y Moisés intercede por su pueblo y le pide clemencia y compasión, ¿eh? Preciosa mediación la de Moisés en este texto. Y él un poco le pincha al Señor hasta interrogándole, le reta, pero ¿en qué podrá conocerse que haya dado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo, sino en eso? En que tú marchas con nosotros, ¿eh? Y entonces le responde el Señor a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues, has hallado gracia, gen, aquella palabra que yo decía al principio, has hallado gracia a mis ojos y te conozco por tu nombre. Le dice Moisés, déjame, por favor, ver tu gloria. Y el Señor le dice, Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues, hago gracia tras gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Quiero que veáis las dos palabras con que aparece ahí el nombre de Yahvé, Gen y Rajmín. En este contexto de pecado grave por parte del pueblo, porque acaba de romper la alianza, Dios se revela y revela su nombre explícitamente como el que en ese momento muestra su gracia y su favor. Y muestra su gracia y su favor con ese matiz del cariño, de la ternura. Mirad que la palabra que está utilizando es Rajamín, junto a Gen. Un sentimiento que brota de sus entrañas ante la debilidad de su pueblo. La misericordia de Dios no es respuesta ni muchísimo menos al comportamiento del pueblo del Señor. Muchísimas gracias. Sino que es gratuita, es pura gracia. Es ese regalo, ¿no? Que luego dirá, pues muchas veces los salmos, en concreto el 103, no nos trata como merecen nuestros pecados. Inmediatamente, bueno, ahí aparece el tema de la espalda. Me gusta reseñarlo, porque recordáis que ha pedido Moisés ver el rostro, ¿no? Y le dice el Señor aquello de tú, no podrás ver mi rostro, podrás ver mi espalda. Mirad, en realidad, la espalda de Dios son todos esos destellos de misericordia, esas estelas que va dejando por el camino. Son las huellas de misericordia del Señor con el ser humano, a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestro pecado. Un regalo inmerecido que decíamos antes. Y en este contexto, a la mañana siguiente, tiene lugar la renovación, la tercera, perdón, la renovación de la alianza y con ello la tercera revelación del nombre. Esa fórmula que ponía el Papa Francisco al origen de la misericordia ebultus, Yahvé pasó delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en misericordia y fidelidad. Fijaos que esta fórmula, que se va a convertir en uno de los grandes credos del Antiguo Testamento, también se va a convertir en fórmula litúrgica y la vamos a encontrar en numerosos salmos y en otros libros que van a hacer relectura de este credo. Fijaos que ahí tenemos concentradas un montón de palabras de misericordia. Rajún, Jamnún, Gesed. Es como si tuviéramos el culmen de la misericordia. Si utilizáramos aquí el número tres como ese número bíblico de la perfección, fijaos, ahí tenemos las tres palabras de la misericordia. Sería el cogollo de la misericordia de Dios. Dios se define por excelencia como misericordia. Y fijaos que junto a esas tres palabras tenemos dos más, que no son nada desechables. La primera, la expresión es tardo a la cólera. Eso en hebreo sería algo así literalmente como Dios tiene las narices largas. Nosotros diríamos, traduciendo una versión al castellano, que Dios tarda en que se le hinchen las narices. Dios es paciente. Y eso está recogido así. En ese sentido el hebreo es muy gráfico. Dios es paciente. Es misericordioso por A, por B, por C. Y además es paciente. Tarda en enfadarse. Y junto a eso otro vocablo bíblico que es el emet. La fidelidad. Dios es firme. Dios es misericordioso independientemente de cómo sea el ser humano. Por eso el ser humano puede depositar en Dios su confianza. Porque él es firme, es fiel, a pesar de la infidelidad del pueblo. Porque Dios siempre, siempre está a favor de su pueblo. A continuación, alguien que haya por ahí que tenga la Biblia y dice, sí, Mariela, pero después dice que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Ahí aparece, castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Anula la misericordia, la justicia, que este ha sido por uno también de las reflexiones de este año. El tema de la misericordia no hace que ignore la realidad del ser humano ni lo que somos. Y él utiliza ese castigo, digamos, correctivo del padre con el niño o del maestro con el discípulo. Pero fijaos qué desproporción. El castigo va a ser en un par de generaciones. La misericordia va a ser por millares, por mil generaciones. Y es que, como dirá también numerosos salmos, la fidelidad del Señor dura por siempre o aquello de a esa eterna su misericordia que luego cantaremos, entre comillas. A modo de síntesis, que siempre me encanta a mí sintetizar, quizá eso me viene de mi versión científica, varios apuntes sobre las revelaciones del nombre. Fijaos, la misericordia aparece vinculada al nombre de Dios en las tres revelaciones y manifiesta así su identidad. Con ella muestra algo del misterio de Dios a lo que no podríamos acceder por nuestro propio pensamiento, por nuestra lógica. En tercer lugar, Dios se llama misericordia porque esa es su esencia. Si nosotros pudiéramos decir ¿cuál es la esencia de Dios? Esto es un absurdo, ¿no? Hablar de Dios así, pero vamos a utilizar nuestro lenguaje humano. ¿Qué es? ¿Qué tiene Dios? ¿Dios tiene carbonos? ¿Tiene nitrógenos en sus células? ¿Qué tiene Dios? Dios es misericordia. Y Dios manifiesta su misericordia acercándose al ser humano en sus dos realidades. El sufrimiento y el pecado. La debilidad en uno y otro sentido. El sufrimiento y el pecado. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a acercar a los profetas. Los profetas van a ser los grandes voceros de la misericordia de Dios. Es raro encontrar un libro profético que no hable de la misericordia, pero yo no iba a traeros aquí los doce profetas menores, más los cuatro mayores. Entonces, vamos a hacer una síntesis de dos profetas. Primero, unos previos. Tenemos que tener en cuenta que los profetas son hombres y mujeres inspirados por Dios a proclamar su palabra. Son inspirados por Dios, no van por cuenta propia, son llamados y el objetivo es proclamar la palabra del Señor. A veces lo hacen con palabras y a veces lo hacen con gestos, pero siempre en la palabra del Señor. y tienen una misión muy importante. Van a aparecer como vigías que otean el horizonte a fin de que el pueblo permanezca fiel a esa alianza. Van a ser los grandes vigías. Por eso, van a tener dos funciones en ese recuerdo de cuál es el proyecto de salvación de Dios. primero, van a animar a la esperanza en tiempos de desánimo, pero también van a denunciar comportamiento no armonioso o armonizado con la alianza. Comportamiento, fijaos, que van a ser en relación a Dios, por tanto, entraríamos en temas de idolatría o va a ser comportamiento en relación al ser humano y, por tanto, vamos a hablar de la injusticia. Son muchos los profetas, como decía, pero nos vamos a centrar en dos. He elegido dos profetas del siglo de oro, el siglo de oro de la profecía, que es el siglo VIII y para que estén repartidos por uno del Reino del Norte y otro del Reino del Sur. Vamos a acercarnos primero al del Reino del Norte, a Oseas. Mira, este es el gran profeta de la misericordia de Dios. Sabemos que él inicia su predicación en el Reino de Jeroboán, es una época de prosperidad, aunque luego va a seguir con sus sucesores y le va a tocar también en épocas de decadencia. El mensaje de Oseas, y luego vamos a ver en Miqueas, ya he dicho, he desvelado el misterio, luego vamos a ver también en Miqueas cómo la denuncia de Oseas de la idolatría va a estar vinculada a la injusticia. Fijaos, el tema de la época de Oseas, vamos a situar un poquito el contexto, Oseas vive en una época donde el pueblo está compatibilizando su culto al Señor, a Yahvé, con el Baal, el dios agrícola, el dios de las cosechas. Nosotros tenemos que pensar que el monoteísmo del pueblo de Israel en esta época no es igual que nuestro monoteísmo. Su dios era Yahvé, pero no implicaba que ellos supusieran que no existían otros dioses. Entonces, por si acaso, vamos ahora que estamos en tiempo de cosecha también a tenerle una cosita con el Baal y también con dos becerros que había instalado Jeroboán I a la división del reino. No vamos a entrar mucho en esto, pero porque nos hagamos una idea. Mirad, esto va a llevar a un culto superficial y falso. ¿Por qué? Porque no va a llevar a un culto desde el corazón, va a ser un culto externo, una adoración a Dios externa. Y además, eso va a llevar a no cumplir, realizar todo lo que va a ser la implicación de la alianza con los pobres y los débiles. Sabemos que Dios se sirve de la situación del profeta que se casa con una mujer que no le es fiel para expresar lo que le ha ocurrido a su pueblo. Como decía antes, los profetas que son muy elocuentes a veces hablan también con su propia vida. Y al Señor le hace oseas, hay autores que dicen con una prostituta, hombre, tampoco a lo mejor era prostituta, siempre exagerando. Sería una mujer que le había sido infiel, dicen otros autores. Fijaos, todo el libro del profeta Iséas está situado en los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Yo creo que tener un esquema en la cabeza siempre nos ayuda mejor a entender. En primer lugar, el profeta hace referencia al pasado y señala la alianza. Señala toda la memoria que ha hecho el Señor con su pueblo. hacer memoria. Eso es muy bíblico, hacer memoria. Hacer memoria de los gestos y de las acciones de Dios. Cómo va desarrollando oseas, cómo lo ha sacado al pueblo de Egipto, cómo le ha hecho pasar por el desierto, cómo ha establecido una alianza hasta llegar a la tierra prometida. y fijaos con qué lenguaje, porque es un lenguaje precioso, yo os invito que esta noche antes de dormir os leáis el libro de oseas. Como un padre o una madre que enseña a caminar a sus hijos, lo atrae con lazos de amor, lo alza cariñosamente hasta sus mejillas y le da de comer inclinándose, poniéndose a su altura. Sin embargo, el pueblo no ha captado que el Señor lo cuidaba. Fuerte, porque fijaos qué lenguaje utiliza el profeta para expresar lo que ha hecho el Señor con su pueblo y el pueblo parece que no se ha enterado. Toda la terminología que utiliza es de cariño de un padre con sus hijos, con sus hijos pequeños. ¿Cuál ha sido el presente? Pues que el pueblo ha abandonado al Señor y ha roto la alianza. El profeta hace esa denuncia que el culto se ha hecho vacío ya no es expresión del corazón, se ha reducido a cuestiones externas, muy bien siguen ofreciendo sacrificios, ofrendas, pero eso no es desde el corazón. Ahí están con los baales simultaneando un poquito, con los becerros, ¿eh? Y además se está cultivando la maldad, dice el profeta. Fijaos, el romper la alianza no es solo una cuestión cúltica, el romper la alianza también va a implicar una dimensión ética y se está haciendo presente. Mirar, en los tres códigos que encontramos en el Pentateuco, el código de la alianza en el Éxodo, el código de santidad en el Levítico y el código de Euteronomio en el libro del Deuteronomio, en los tres aparecen las dos dimensiones en la alianza, la relación con Dios y la dimensión con los otros, con las otras. En el momento que una de las dos realidades se alteran, la otra va alterada y sofacto. Entonces, el profeta también va a condenar la situación de injusticia que se está desencadenando y esa alianza que garantizaba los derechos de los pobres se ha abandonado, se ha abandonado. y entonces el profeta que como decía tiene una labor de denuncia y otra de anuncio no solo va a denunciar, también va a anunciar y va a decir ahora voy a decir lo que yo quiero. Lo que estoy haciendo no me gusta para nada pero ahora yo voy a decir lo que quiero. Lo que yo quiero es amor, gesed, ya no suena la palabra, ¿no? Gesed, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. El verdadero culto no queda para o sea reducido a la esfera de lo sagrado sino que lo traduce en acciones concretas con los hermanos donde los más débiles son cuidados y protegidos y donde la mentira, la injusticia o la corrupción no tienen cabida. Esto, decirlo hoy en día, ¿no? Y de donde vengo yo pues da hasta casi vergüenza pero con esta corrupción generalizada que estamos viviendo pues hasta muy cerca de nosotros, ¿no? Fijaos, el amor a Dios se va a manifestar en el amor a los hermanos y el verdadero culto va a aparecer como la misericordia, la misericordia con los otros. ¿Cuál es el futuro que plantea el profeta Oseas? Frente a eso que le tocaría al Señor, pues hacer como aquella primera intuición con Moisés, ¿no? Pues voy a destruir a este pueblo, lo voy a abandonar, lo voy a entregar a sus enemigos, sin embargo, fijaos lo que ocurre en el capítulo 11. Dice, yo voy a hacer eso y de pronto dice, mi corazón se ha trastornado y a la vez se estremece en mis entrañas. Algo aparece en el corazón del Señor que le da la vuelta, que le da la vuelta. Cuando yo tenía esa intención de dejar y abandonar a su pueblo, lo vuelve a mirar y se trastorna, en vez de aniquilarlo, le ofrece el perdón y le invita a cambiar de vida. Fijaos, lo que nosotros estamos acostumbrados es al contrario, oye, primero conviértete y luego ya te daré el perdón. Tú ven y pídeme perdón y luego yo ya te perdonaré o no. Pues, perdona, el Señor por boca del profeta va a decir lo contrario. primero le ofrece el perdón y una vez que ha recibido esa gracia, ese don inmerecido, le invita a cambiar de vida y le dice yo sanaré su infidelidad, lo amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. El profeta termina, el final aparece en el principio con aquella frase impresionantemente bella donde le dice al pueblo yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor, jesed, y en compasión, rajamín, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. La promesa de futuro termina con renovar la alianza en clave de misericordia, la alianza en clave de misericordia. Vamos a dar un salto al profeta del sur, a Miqueas, este es un profeta que actúa también en el siglo octavo, le toca a los grandes reyes, Yotán, Ajad, Ezequías y él vive en un ambiente campesino, no urbano, con lo cual va a estar en contacto directo con los problemas de los pequeños agricultores, de los pequeños campesinos que a veces son víctimas del latifundismo y él va a denunciar toda esa opresión de los campesinos de la cefela por parte de los terratenientes y las autoridades de Jerusalén. Mirar, aquí hay una cosa que subrayar y es que toda esta clase alta, fijaos, consideraban que tenían a Dios de su parte. Entonces, Miqueas no solo se enfrenta a una injusticia, se va a enfrentar a una teología de la opresión. En este contexto, él hace su denuncia y el señor por boca de Miqueas dice aquella frase de todos muy conocida por un canto de cuarema, ¿no? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el señor. Y empieza Dios a hacer otra vez, igual que conoces la memoria histórica. Yo te saqué de la esclavitud, te acompañé por el desierto. Ante esto, Israel se queda mudo y se plantea que algo tiene que ofrecer al señor. Oye, es verdad, es verdad. Ahora, ¿qué hacemos? Y se va planteando con que me presentaré al señor. Y empiezan a aparecer posibilidades. ¿Me presentaré con ofrendas económicas? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros añales? ¿O me presentaré con mi primogénito, aquella ofrenda de las primicias? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas? Todo eso son unas posibilidades que el pueblo se va planteando. Y dice el profeta, no, lo que se te ha declarado que es bueno, lo que te reclama el señor ya se ha declarado hace tiempo, ya lo sabes. Son tres cosas. practicar la equidad, amar la piedad, jesed, y caminar humildemente con tu Dios. Tres actitudes. Fijaos que en el profeta Miqueas va a aparecer la misericordia intrínsecamente ligada al derecho y la justicia. Una justicia que no es un mero cumplimiento de las leyes, sino que hace alusión a ese compromiso con los hermanos, a establecer las relaciones con los otros en clave de la alianza. Implica una responsabilidad social de no sobornar, de no oprimir y de responsabilizarse de los más débiles de la sociedad, del huérfano, de la viuda. En segundo lugar, le pide el señor al pueblo a través de Miqueas amar la misericordia. Mirar, en muchas ocasiones vamos a encantar el hacer la misericordia, pero aquí va más allá. Amar la misericordia, un sentimiento de bondad y generosidad que se hace acción buscando el bien del otro, especialmente de los más débiles. Y en tercer lugar, caminar humildemente con su Dios, caminar humildemente con Dios. Esta tercera en realidad va a ser la síntesis de las dos anteriores. Si uno es capaz de sentirse criatura y caminar desde ahí y saberse en camino con Dios, va a ser capaz de dar un culto adecuado al Señor y de dar una misericordia adecuada a los hermanos. A modo de síntesis, de nuevo, los profetas. Fijaos, la misericordia va a aparecer en todos los profetas de la Biblia, pero nosotros lo hemos visto en estos dos profetas del siglo de oro de la profecía. El contexto hay que tenerlo en cuenta muy importante. La relación con Dios siempre va a estar intrínsecamente vinculada con la relación con los hermanos. Por eso, mirad, la idolatría y el culto vacío siempre va a conllevar la injusticia social. O utilizando unas palabras diferentes, la heterodoxia siempre implica la heteroprasis. O al revés, la ortodoxia siempre va a implicar la ortoprasis. Por eso, el verdadero culto, el que Dios quiere, es practicar el derecho y la misericordia. En realidad, vivir la relación con Dios y con los hermanos en clave del proyecto de la alianza, donde tienen un lugar privilegiado siempre los más débiles. Bueno, brevemente nos vamos a adentrar en el mundo de los salmos. Me encanta este salmo 32, donde, cuando nos toca por la mañana rezarlo, yo procuro esa coletilla metérmela en laudes todos los días, que tu misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Mirad, los salmos nos ayudan a dos realidades, a celebrar cada día la misericordia de Dios y a pedírsela. Nada, nada vamos a dar a los otros que no tengamos dentro. Solo lo que pasa por nuestra experiencia se puede aprender con H y, por tanto, regalar. Y así tenemos salmos de petición de perdón por haber roto la alianza con Dios, de pedir la misericordia ante un peligro o de canto de acción de gracias por todas las acciones salvíficas que ha hecho el Señor con nosotros. Brevemente, un ejemplo de cada uno, recordamos el miserere, aquel canto que entona, dice la tradición bíblica, que entona David, después de, no de su pecado, de su amalgama de pecados, de su súper ramillete de pecados, mentira, asesinato, adulterio, y dice el Salmo 51, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. O el Salmo 26, donde se está pidiendo la misericordia al Señor ante un peligro inminente, puede ser de los enemigos, puede ser de una situación vital, no arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con los sanguinarios. sálvame, ten misericordia de mí, mi pie se mantiene en el camino llano. O por último, el tercer ejemplo que os traigo, el canto de acción de gracias por las acciones salvíficas de Dios en nuestra historia. Fijaos que ese Salmo 136, que yo recuerdo cuando yo era postulante, se me hacía pesaíllo, cuando tocaba esto en víspera, y encima te ponen del primero y del segundo Salmo, claro, como es tan largo te lo tienen que dividir, pero después que uno va saboreando mucho más la palabra del Señor, ¿cómo va haciendo el elenco de toda la historia de la salvación? Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia, y va entonando primero toda la creación del Señor, el Señor ha hecho la creación porque es eterna su misericordia, hirió a Egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia, y hace alusión a toda la liberación de Egipto, a la salida del pueblo, al paso por el desierto, a la alianza, porque es eterna su misericordia. En la hoja que yo dejaba por ahí, en la parte de atrás que os dejo unas preguntas de reflexión, yo os invito a que cada uno haga su propio Salmo, donde celebre estas gestas del Señor en su vida. Todos los que estamos aquí podíamos hacer las gestas y cantar las gestas del Señor de Dios en nuestra vida pues casi como Jeremías desde el seno materno. Pero la misericordia de Dios la tenemos que pedir cada día, es como el maná, es como el maná, cada día tenemos que pedirla, esto no es que me la guarde ya para todos los días, todos los días tenemos que pedir esa misericordia y todos los días tenemos que hacer fiestas, fiestuquis, que dice la gente joven, ¿no?, para celebrarla. El mensaje de misericordia atraviesa todo el Antiguo Testamento, hemos dicho que Dios se llama misericordia y ese sentimiento de ternura se desborda en acciones concretas, esa dimensión afectiva y efectiva y se desborda en acciones concretas con los más débiles, con los pobres y los pecadores. Dios siempre nos sorprende, pero mirar todo don de Dios es una gran responsabilidad. Luego lo dirá Mateo, Mateo es que me sale a mí siempre por los poros, ¿no? Lo que hemos recibido gratis nos toca darlo gratis. Por eso, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria, parroquial, diocesana, tendríamos que preguntarnos, ¿qué visiones tenemos? ¿Qué vemos? Fijaos que la primera revelación del nombre apuntaba a cómo Dios veía el clamor de su pueblo, cómo escuchaba, ¿qué vemos? ¿Qué veo yo? ¿Qué realidad es la que estoy viendo? ¿Qué gafas me pongo? Segundo, ¿qué opciones realizo? ¿Cuáles son mis proyectos encaminados a sacar a esos débiles de su debilidad, sea por el sufrimiento o sea por el pecado? Y por último, ¿cuáles son mis acciones? Solo, 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 dejándonos abrazar por la misericordia de Dios, podremos abrazar a otros con misericordia. En definitiva, mirar la misericordia creo que nos lleva a una nueva dinámica relacional, donde, desde quién soy yo, sabiendo quién soy con mis luces y mis sombras, con mis debilidades, mis sufrimientos, mis pecados, mis fracasos, me abro a la misericordia de Dios y también regalo misericordia a los hermanos. Y esto se va formando un círculo, donde, en esa triple relación que se va haciendo cuádruple, quíntuple, en la medida que vamos incorporando a más personas, entramos en esa dinámica del reino. Yo siempre digo que en este sentido nosotros no podemos agobiarnos, sino que tenemos que decir como San Pablo, estamos en camino y corro por alcanzarlo. Qué proyecto tan impresionante nos propone el Papa en este año para correr y crecer en este camino de la misericordia. Y algo muy importante que ahora últimamente le vengo yo dando muchas vueltas en mi vida, ¿no? Y es el tema de la experiencia. Solo conocemos por la experiencia. No sé si será por mis muebles científicos, ¿no? Fijaos, esto no se mata de hambre leyendo un libro de cocina, ¿no? Ahora que estamos viendo todos Masterchef. Ahora cuando lleguéis a vuestra casa les decís a vuestros hijos que lean el libro de cocina que no hay cena esta noche. Se mata el hambre comiendo, solo se va a aprender la misericordia practicando la misericordia, dejándonos abrazar por la misericordia de Dios y dejando que la misericordia de Dios en nosotros salga a los otros. Quiero terminar con un cuento que apunta a esta dinámica experiencial. Se llama El explorador, a lo mejor lo conocéis muchos de vosotros, que es de Tony de Melo. El explorador había regresado junto a los suyos que estaban ansiosos por saberlo todo acerca del Amazonas. Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobrecogedora belleza y escuchó los sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió en su corazón cuando se dio cuenta del peligro de la fiera o cuando conducía su canoa por las inciertas aguas del río? Y les dijo ir y descubrirlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y la experiencia personal. Pero para orientarles les hizo un mapa del Amazonas. Ellos tomaron el mapa, lo colgaron en el ayuntamiento, en el Instituto de Ciencias Religiosas, bajaron la aplicación al móvil y se pensaron que por tener el mapa ya conocían todos, todos el Amazonas. Nada puede sustituir el riesgo y la experiencia personal. Ojalá que este año de la misericordia nos lleve a vivir la experiencia y el riesgo personal de este gran regalo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!